No, yo, mira, parezco un cocotillero, pero déjame eche un poquito de agua, espera un poquito de, que tampoco es para estar tocaraquero, tú me entiendes, te da el punto, anyways, tú sabes que, ay, Cristo, se ha fundido esta luz, se la llevó la electricidad, Luma, Luma se llevó la luz de aquí de la casa de Orlando, anyways, cállate, cállate, que tú vas, tú crees que estoy Hasta, voy a hacer, um, hot dog, y tú sabes que lo único que yo hago con mi vida, antes, cuando estaba solterito, era comer puras ensaladas, y ensaladas, y ensaladas, y ensaladas, pero, como está llegando la primavera, entiendes, disculpe, ejeguero, estamos apestosos, como te digo, llenos de tierra, porque hemos estado todo el santo día, pregando en el monte Mira, 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 mira colágeno, mira por donde está, míralo, míralo por allá, yo creo que ella sabe que yo estoy, míralo, míralo, perdido por allá, mira, mira, moviendo, mata, es que se no para, siempre está haciendo algo Bueno, tú sabes, yo me pongo a hacer eso a esta edad, a los 47 años, hasta un pedito se me sale, porque eso, eso es de Dios, pero, cállate, te voy a enseñar, sé que me tengo que hacer unos hot dogs Y como yo estoy acostumbrado a comer la ensalada, no sé cómo se hace un hot dog, o sea, servirlo, porque yo no queremos, mira Oye, música y todo entregado, él limpió el jacuzzi, él echó agua, yo le eché los químicos, él está por allá abajo entregado, limpiando, cuando está quieto Tiene la música encendida, y mira lo que yo hice, yo tenía, para que tú veas, Dios mío, yo tenía unos asientos, un asiento detrás de, en el área de la jamaca Yo tenía un asiento ahí que ya había dos años cogiendo agua y sereno Y como yo no tengo un círculo grande de amistades, y cuando jangueamos, siempre jangueamos en el porch de la casa Y no en el área de la jamaca, yo dije, ay, espérate Y le dije, pa, sácame unas matas, dije que pesan con cojones, porque es más fuerte Espérate, te voy a enseñar, mira lo que yo hice, mira Ay, como ya pago este jebolú, mira Cogí el asientito, y lo metí aquí Mira que bello Dime tú Baja Baja ese momento, ¿cómo lo bajo? Ah, ok, ok ¿Y dónde está el teléfono? Ah, espera, 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 espera ¿Dónde? Ahí Ahí se lo llevo Ahí se lo llevo, sataná Eso tenía, escúchate esto Tenía ese asiento ya tirado, cogiendo cantazos Y yo dije, ay, espérate, si ahora nosotros no estamos pasando más en el porch Y más en esta área Limpié el silloncito, y mira, ahí lo metí Y como yo tenía dos tiestos grandes Que había comprado similares Ahí le metí esta matita Y con esta que le metí la palmita que tenía ahí adentro Y mira que bello Claro, esto es Porque aquel coso de la manguera está aquí, lo ves Y el problema del coso de la manguera es que si lo pongo aquí Me disnevela visualmente esto en el centro Tú puedes saber la simetría y la simetría Yo estudié diseño So, hello Anyways, pero le puse esto, le puse esto Esto no se ve mal porque esto es tropical Tú sabes cómo es Yo tengo un tropicaleo Claro, tú este reguero no puedo hacer nada Porque tú sabes que este es mi pequeño vivero que tengo que mover de aquí Pero mientras tanto Ah, cállate Escúchase Entonces, allá en la hamaca Yo tenía un coso de barbecue más viejo Más viejo que los pantites de Diana Fontane Mira Mira esto Viejo, viejo Pero ahí cogiendo cantazos Y yo dije Espera un momentito Si no es el tamaño del bargo Es como se mueve su marea Y después que él Me achichaje Y me cocine Los doxitos Es un éxito la pieza Y qué más Veía hasta colágeno Ah, yo piqué todas las cositas Todos los vegetalitos Puede ser una pintadita Pero a mí me gustan los viejos A mí esto es que cuando una persona ve algo Diga Diablo, le diste duro Y si ven algo que se dañó Diablo, eso está viejo Le diste duro a la pieza Es más Yo tenía un asiento Viejo No, no viejo Yo lo había comprado ¿Sabes esa madera que viene toda brillosa? Y yo Señor Jehová No puedo con la mesa Y la tiré afuera A coger agua Sol Y sereno Y me hago Que de vez en cuando yo Pum Me hago para ese monte Si me hago ahí Eso se lo lleva a naturaleza Y mira la pieza La saqué de afuera El agua Le raspo todo el brilloteo ¿Lo ves? Y para que unas personas Para su gusto No es el mismo gusto que el mío Pero a mí me gusta lo aventajado ¿Tú me entiendes? Y le dije Papi, mira la pieza Después de varios aguaceros La pieza se ve Que han brincao aquí Hasta la garte Yo tengo plazo De ponerla Para Por un área Por ahí Basta buscar los dos Ay señor Se me van a quemar Que yo sé cocinar Pero yo no como muchas cositas así De jamones No soy muy amante de la carne Nada de esas cosas Me las puedo comer Me las tiro al cuerpo Pero no las hago No las compro yo Pero de vez en cuando Un hot dogcito al año No hace daño ¿Tú me entiendes? Ay compro unos platitos más lindos Para servir Porque lo que hice fue Que para el hot dog Para por lo menos Tener la sensación De que estoy comiendo saludable Porque tú sabes Que esto que está aquí Mi amor Tú crees que esto es saludable Pero esto no Mi amor Estos son Penes del infierno ¿Ok? Esto no es Hot dogcito Penes del infierno Es esto Eso para sentirme un poquito Más saludable Pues le pico un montón De vegetalitos ahí Que si cebollita Tomate de mi jardín Hello con demás O sea Yo Tengo tomate En el jardín O sea Mira Pa 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 Moví la cadera Se los piqué todo Y le quiero hacer Un mayo ketchup Eso es que estoy enamorado Eso es que estoy enamorado Porque uno enamorado Que para mí ¿Dónde está colágeno? Que no me escucha Que para mí es nuevo Porque este es mi primer Así como A mis 47 años Mi primer amor Que yo siento que es Recíproco ¿Entiendes? Entonces yo estoy Fluyendo con este amor Sin expectativas De nada Y siguiendo Lo que mi corazón dice Como mi corazón dice Hazle un mayo ketchup Pues un mayo ketchup Le voy a hacer Pero como tengo a bebé Y me metí un poquito De la jodía pipa esta Que tiene Indica Que aclaro Para lo que están pensando No es que tú fues a marihuana Mira mi amor Yo cuando más joven Yo me metía marihuana Hasta por las pestañas De verdad Llegó un momento En que por mis orejas Estaban saliendo Hojas De marihuana Yo dejé de fumarla Porque en el 2014 Porque la sativa Que es la que te pone Mira Allá en el rancho grande Allá donde vivía A bailar Me ponía muy alterado De los nervios Y me dio un ataque pánico So dejé de fumar Pero Colágeno Miguel Marinovio Mi novio Me dijo Tú necesitas Indica Y yo Tráeme la Indica Cabel Cómo estás Yo muchas Buenas tardes Indica Me llamó Alvin Yo soy Indica Fúmame Y fíjate La nota es suavecita Y no es de la Que es de un smoke shop ¿Entiendes? Tiene el THC Bien poquitito Eso me da una nota Como que relax Que es lo que estaban buscando Relajar la raja Pero como tengo ADD Se mezcla el relajón de raja Con el ADD Y es una pelea Ellos pelean La Indica dice Yo puedo Yo voy a dominar Este hombre Y el ADD dice Que no te dije Que no Yo llevo dentro de él Toda la vida So de aquí No me voy Si yo los dejo pelear ¿Dónde diablo está la mayonesa? Ay Dios mío La había sacado Señores ¿Qué me falta? Ketchup Pero pregunta Si yo compro un potecito Que está mezclado ¿Para qué diablo Yo voy a pasar el trabajo? ¿Dónde estás? Tengo un momentito Condenaje Me buscaré Ay yo dije Me jodí Me violaron Me asaltaron Me sequestraron Me auto penetraron Me dejaron pica en el piso Y fui del tú Que entré Está todo sudado Mira cómo está Matado Matado Está todo Mira Ya yo metí mano en eso Pero estoy buscando el potecito Que es como la mayu ketchup ¿Te acuerdas? Que tiene 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 Mayonecita Y tiene Ketchup En Ay qué éxito Tú lo encuentras Todo Ay tú te desmayas Pero yo no he puesto Ni los hot dogs A A calentar Busca Vente ayuda Vente conmigo ¿Dónde están mis hot dogs? Toma Tú cargas esto Y yo cargo Esto Y yo cargo Esto Y tú sabes Que esa carne de hot dogs Está cocinada No hay vino Que no hay que Ay no yo no quiero vino Con las alteras Que yo coge Ay bendito Sabes con las alteras Que yo cogí de vino Ayer en casa de Chara Se me fueron las ganas No quiero saber de vino Hasta mañana ¿Ah? Ajá Voy a poner el hielo Y las alteras Con agua Para hacer Siempre Porque quiero Con las alteras Va a poder El hielo Ok ¿Y nos vamos a meter Al jacuzzi? Sí Hello Ok Un segundo Mira Es que yo voto todo Yo pierdo todo Yo no digo que sirve Yo soy como una pupa ¿Sabes lo que es una pupa? Una pupa es como Como esos gusanitos Que lo que hacen es poner O la reina de la abeja Que no hace nada Solamente poner Y parir muchachos la abeja Pero eso soy yo Yo soy como una pupa Y la única función Que yo tengo Es pensar en negocios Y producir Y hacer crecer negocios Y ayudar Y hacer dinero Esa es mi mente Lo demás Me pierdo Me lo cojo Y lo delego Porque para eso es el dinero El dinero en realidad No se hizo Para más nada Solo comprarte mejores opciones Y si pues A quien te gusta recoger Pues te contrata a alguien Que se lo haga Para eso es el dinero Mientras tanto Tú debes ir sin encontrar El pan Oh, here it goes Hacerme ADD, mamá Yo doy vuelta Espérate Did you get the hot dogs? Míralos aquí Ay, Dios mío Los coelas están Y los es barata Espérate con nena Solo metí las matitas Y mira que lindo Ahora se ve Con las matitas Tú ves que las matas salen Míralos aquí Bello tu machi Bello Yo soy muy bendecido Muy bendecido Por la elección Porque también Yo hubiera podido Él elegido Otro tipo de vida Como muchas de las personas Que yo conocí En esos tiempos Que yo estaba en la calle Que me prostituía Que toda esa cosa En esos tiempos En esos tiempos Todo el mundo estaba En las mismas Vendiendo los templos Como yo ¿Eh? Y yo me acuerdo Que todas estaban Entregadas En hacerse los labios Hacerse Que es perfecto Porque son transiciones Y eso está Perfecto Yo la apoyo Adelante Métete todo lo que te quieras meter ¿Ok? Pero yo no Yo siempre pensaba Ay, pero yo como que voy a llegar A la vieja Y linda Yo una vieja Pelada En mi mente Desde joven Eso a pesar de todo Yo me enfoqué Desde muy jovencito Con esa mentalidad Para hoy entonces Vivir De la cosecha Yo estoy cosechando Lo que yo sembré A mis 23 años ¿Ok? Si eso toma Es largo Es un proceso Toma sus añitos El que te lo meta Mongo Que te dice Que es fácil Y rápido Te miente El juego del éxito Es un juego A largo plazo Always Los únicos Que tienen Como los shortcuts Los que cortan El camino Son dos tipos O son los sinvergüenza Que lo hacen De forma Ilegal Haciendo daño Etcétera Etcétera Esos crecen rápido Pero usted tiene buenos sentimientos Quizás puede tener suerte Porque el éxito a veces cae ¡Pum! De cantarse No te lo imaginas Por eso es que muchos No pueden manejarlo Papi ya está todo Yo me voy a desconectar Porque tengo la DD Y no me puedo enfocar Hablando Y tratando de hacer Otra cosa ¿Qué? No No Si quieres Terminé a hablar Yo Pasé lo de la CPS Ok Muy bien Ah ok Ok Wonderful Ok Cuídense mucho Hoy estaba yo Mira Super Gandhi Sí Sí porque la gente Cree que la vida Todo es gelajo Y todo es risa Que es bueno Porque eso divierte Está en todo tu derecho Pero también hay que alimentarla Más encefálica Hello Porque estos cuerpos No solo viven de risa Ok Yo me fui Ahí se me metió El Gandhi de nuevo Cuídate mucho Gracias por estar Y mira Recuerda Está corta Para de sufrir con nena Hello Di hello Hello Bye Bye